Para mí es un precedente muy importante porque nunca iba a haber a ARENA o el FMLN o el PDC de Parker actuando de esa forma que ahorita se está actuando como nuevas ideas y tomando ese tipo de decisiones como la decisión de hacer a un lado a un diputado de la libertad que estaba en la casilla 1. La más votada. La más votada, las internas. Entonces, eso te dice que la impunidad en este país se acabó. Ya no existe aquello que porque sos diputado sos más que la ley o sos más que el pueblo e incluso algunos se creían más que Dios. Entonces, la verdad que el precedente es muy bueno, el que se está marcando y esperamos que en el transcurso que lleva la Fiscalía de Investigación pues todo se vaya aclarando y todo vaya avanzando.